Por si no era suficiente con el huracán electoral, con la tensión en el Parlamento y la corrupción arrojada entre bancadas, con las candidaturas que como hoy la de Jun se presentan jugando al misterio, por si no era suficiente, ahora viene el fútbol de nuevo, añadirnos una dosis de inquietud tan lejos del entretenimiento maravilloso que puede ser y tan cerca del asco.